En educación estamos de reformas. La LOMLOE viene con novedades importantes que afectan a todos los centros educativos, sea cual sea la etapa. La ley pide compromiso y colaboración a todo el sistema educativo, la administración, el profesorado, el alumnado y las familias. Todos tenemos que arrimar el hombro. La LOMLOE arroja una mirada diferente sobre la educación que se apoya en cinco pilares. Los derechos de la infancia, bien. Sé que no hace falta decirlo, pero es el primero de todos y el más importante. La igualdad de género, bien. La mejora continua de los centros educativos, bien. El desarrollo sostenible, bien, que nos quedamos sin planeta. Y los nuevos entornos digitales. Y ahora, porque las nuevas tecnologías para los chavales, pues ya son viejas. ¿Qué queréis que os diga? La LOMLOE es una especie de LOE 2.0, una actualización de la Ley Orgánica de Educación de 2006 que le ha dado una vueltecita a algunos puntos y han ajustado aquí y allá para poder proporcionar una educación de calidad para todos. Recupera el principio del esfuerzo compartido. La responsabilidad del éxito o del fracaso escolar es de todos. Del alumnado, de las familias, del profesorado, de los centros educativos, de la administración y, en última instancia, de toda la sociedad. Así que toca ponerse las pilas. Porque nos guste o no nos guste, las cosas están cambiando. Las nuevas tecnologías, el cambio climático, las relaciones, las prioridades, las certezas, la forma que tenemos de comunicarnos. Y no nos queda más remedio que adaptarnos. Por eso, la nueva ley recoge y refleja todos estos cambios. Por eso queremos acompañarte, para hacer que el camino sea más fácil. Y por eso, cambiamos contigo. Grupo Anaya.